Hola que tal señores y señoritas, acá les traigo el video del evento de Halloween Ando mal de la garganta, les pido disculpas si me escuchan a vos o tosiendo o sacudiéndome la nariz Pero no quería dejar pasar este video de Halloween que ya tengo, creo que este es el tercer año consecutivo que hago el video del evento Y mire donde se está haciendo este evento, es cuenta de un gato acá en el minimapas, se los muestro aquí en el mapa Es un gatito, y bueno Andrainer Village, ahí se van ustedes ubicando al norte de Porzarin o al sur de Falador Y acá es donde vamos a estar haciendo este evento, se inicia hablando con este NPC, Marika, bonito nombre Le vamos a dar la primera opción, que si, horrible chamo, esta peste que me dio, este malestar, me tiene todo Damos que si, pasamos el diálogo, pasamos todo ese diálogo que siempre tanta baja Le damos cancelar y vemos que en nuestro inventario ahora tenemos este mapita Nosotros lo que tenemos que hacer, quitar así de aquí y luego poner Pero para que se les haga una cosa más fácil a ustedes, no se me agobien con este video Previamente yo hice, voy a colocar esto aquí, los FPS están en 20, así consumirá esto esta vaina Y vamos a activar esto acá para que ustedes se copien Pueden ver el de acá, lo pueden ver de esta forma, si quieren pausan el video, lo dejan ahí pausadito Y usted va agarrando kabash por kabash, son un total 16 Si usted no hace eso, bueno y no importa, hágalo acá conmigo Vamos a hacerlo, para que lo hagamos juntos Vamos a agarrar, vamos a empezar por el beige Ahí él se lo lanza a Marika Vuelve a lanzárselo y como puedes ver, van dos de 16 Vamos a minimizar esto acá O si quieres también, para que se haga una cuestión más fácil Le puedo dejar esto hasta ahí ya, se los exporto y se los dejo copiado en el video Para que también se les haga más fácil Es increíble chamo, los FPS los tengo en 20 Cuando en realidad ni me daría a consumir FPS estas zonas Pero así estará de increíble esto acá De fotogramas que tiene esto Que miren como me tienen los FPS Van 12, 16 Y ya nos quedan ya los últimos Después que tengamos los 16 de 16 Va a salir un diálogo, le vamos a continuar Y ya están metidos aquí en la cesta Pero si nosotros queremos sacar de acá de la cesta Nos va a decir nene y nene Tenemos que hablar con él O mejor dicho, le damos a la cesta Le damos click a la cesta, luego hablamos con él Y ahí sí nos va a dejar retirar de acá Y acá van a quitar uno de cada color Uno amarillo, uno naranja, uno rojo, uno verde Y uno verde clarito Después que tengan todos los colores Se van acá a la mesa Y hacen lo mismo pero con cada color Esto no importa Pueden dar cualquier opción Amarillo le dan cualquier opción Blanco le dan cualquier opción Naranja, cualquier opción Rojo, cualquier opción Verde, cualquier opción Y verde clarito, cualquier opción Y listo ya tenemos las diferentes calabazas Con diferentes rasgos y colores Ya el siguiente paso es colocar cualquiera que usted quiera De cualquier color Se la coloca acá a la espantapájaro Y ahora va a salir un diálogo Más un cortometraje Explicando lo que vamos a hacer Pero nosotros como somos unos adelantados en la época Ya sabemos que ya están los pájaros Esos pájaros los tenemos que correr Y pasamos el diálogo Pasamos el diálogo Y viene la calavera con la cartera Seguimos pasando el diálogo Y ahora nos van a dar esta Este zip pack Luego que tengamos el zip pack Nos vamos a colocar Vamos a colocar estas calaveras No sé por qué les digo calaveras Calabazas En estos recuadros que ya previamente vaciamos También me di la tarea de dejarles el nombre Para que sepan que color van a colocar Entonces vamos por empezar por acá el amarillo Ahí ponemos el amarillo Aquí va un blanco Aquí va un beige Aquí va un rojito Naranja Orange Un rojo Un verde Un blanco Un beige Este Un verde Verde otra vez Verde clarinete Verde Verde Naranja Orange Y el último Naranja Y ya con esto Ya replantamos todas las calabazas Pasamos al diálogo Y ahora va a aparecer el gatito Para espantar a los pájaros Que nos quieren comer la calabaza Le damos la primera opción Que sí Oyes Góscar Góscar Mucha maricura Marica tenía que llamarse el personaje Y listo Terminamos de pasar el diálogo Y con esto finalizaríamos el evento de este año En la versión de reguar Tenemos esto Tenemos estas calabazas Mejor dicho ¿Dónde están? Estas Las que tengan opción de equiparse Esta misma Esta no Esta es la que tiene opción de equiparse Se la pueden equipar Y se va a ver así Si le dan clic derecho La pueden cambiar de color Si quieren por ejemplo una verde O si le quieren cambiar el aspecto La carita Vamos a ponerle uno depresivo No hay uno enfermo Aquí ando enfermo Estoy triste Y eso serían los reguar También te dan esta camisa Veamos si pueden cambiar de color No No se puede cambiar el color Y esta Halloween Ya se les voy a mostrar Aquí lo que van a hacer Pero para eso Tenemos que ir para la ataguara De la casa Te colocas en la casa Acá en la casa No sé No sé si dándole clic Se planta Así mira Se planta solito Y lo pones ahí en tu casa También se puede cambiar Vamos a ver Le podemos cambiar el color Lo podemos poner verde Lo mismo que hacemos con la Aquí lo podemos cambiar de rotación Lo mismo que hacemos Con la máscara Le podemos cambiar la cara Y ahí ustedes van jugando Dependiendo a su gusto También ustedes pueden Con este evento Pueden verlos Conseguir los reguardes De los eventos pasados Acá en Dry North Village Con Diango Aquí está nuestro querido Diango Y le damos la opción De Holiday Item Y aquí le van a aparecer Todos los ítems De los años pasados Sobre todo los de Halloween Ya los desbloquean Y todo eso Y en el Grand Chain Puede vender esto Esto normalmente siempre Suele ser un Money Making Para cuentas Free Son dinero Facilongo Que usted se puede ganar Ahí si anda Tienden una cuenta Free Ya van a ver Lo que me gané Por este evento Me gané 30k Esto lo pueden hacer Con diferentes cuentas Y todo eso Pero de eso trata Este evento de Halloween De este 2024 Pues no podía fallarles A ustedes Y solamente le pido Que le de like Se suscriba Y bueno Ya sabe Active la campanita Pero como siempre A cerrar el video Con los drones Miguel consiguió El Kexal El Kixing No sé cómo se pronuncia Esta pelguaro Que es la de los contratos De Hunter Hunter Lo consiguió Con 16 millones De experiencia Acá vamos con Mr. Bowling Un Prepo Divines Este viene siendo Cuando lo consiguió En ese entonces Valía creo que 80M Me dijo él Que lo vendió No recuerdo Si no ahí Corríganme en los comentarios Felicidades para Kati 99 de construcción Ya puedes construir Una casa para él Acá tenemos La P de Rocky Deco Deco Flype Con 9.9 millones De experiencia En Tevin El Draco Que es un Iron Man Consiguió la fan Y automáticamente Ya tiene desbloqueado O obtiene el mejor Amuleto de Mele Que hay actualmente En el juego El Never Neverpur Consiguió la P de Top Más una Bernie Al mismo tiempo Salieron las dos Y le salió En la Kill 1276 Vamos con el penúltimo Acá tenemos A Chang Consiguió su primer Ancestral Hap En Haciendo Cog Normalcy Y vamos a cerrar Con Le Ciex Que consiguió La P de Black Dragon O sea King Black Dragon En la KC 1035 Prince Se llama Felicidades a todos Los que salieron En este video Soy un zombie En Halloween Soy un zombie Un zombie Oh Gracias por ver el video.